Características de un filantropo. Los filantropos se caracterizan no sólo por su generosidad financiera, sino también por un conjunto de rasgos psicológicos que los definen y motivan su accionar. Un aspecto central en su perfil es la empatía, que les permite conectar emocionalmente con las necesidades y sufrimientos de otros. Esta capacidad empática está a menudo acompañada de un alto grado de conciencia social y moral, lo que les impulsa a actuar en favor de quienes se encuentran en situaciones menos afortunadas. La resiliencia es otra cualidad notable en los filantropos. A menudo enfrentan desafíos y obstáculos en su trabajo filantrópico, especialmente. Esta resiliencia les permite perseverar en sus esfuerzos, incluso ante reveses o lentos avances. Además, muchos filantropos muestran un pensamiento crítico y analítico avanzado, lo cual les permite evaluar las causas de los problemas a los que se enfrentan y diseñar intervenciones efectivas. No se conforman con soluciones temporales o superficiales, en cambio, buscan estrategias que aborden las raíces de los problemas para generar cambios duraderos. La visión a largo plazo también es fundamental para los filantropos. Son capaces de imaginar un futuro mejor y planificar meticulosamente los pasos necesarios para alcanzarlo. Esta visión estratégica se combina con un compromiso firme con la ética y la transparencia, lo que fomenta la confianza entre sus socios y beneficiarios. 1. Empatía. El altruismo es una característica psicológica esencial en los filántropos, reflejando una profunda disposición a preocuparse y actuar en beneficio de los demás sin buscar beneficio personal. En el contexto de la filantropía, el altruismo se manifiesta en la capacidad de responder a las necesidades ajenas con acciones concretas y significativas, como donaciones o iniciativas de apoyo. Los filántropos altruistas son impulsados por una fuerte empatía hacia las dificultades o desafíos que enfrentan otras personas, y esta empatía los motiva a contribuir positivamente a la sociedad. Este compromiso va más allá de la simple caridad, es una dedicación a fomentar el bienestar general y a realizar inversiones que promuevan cambios sustanciales y duraderos. 2. Altruismo. El altruismo es una característica psicológica esencial en los filántropos, reflejando una profunda disposición a preocuparse y actuar en beneficio de los demás sin buscar beneficio personal. En el contexto de la filantropía, el altruismo se manifiesta en la capacidad de responder a las necesidades ajenas con acciones concretas y significativas, como donaciones o iniciativas de apoyo. Los filántropos altruistas son impulsados por una fuerte empatía hacia las dificultades o desafíos que enfrentan otras personas, y esta empatía los motiva a contribuir positivamente a la sociedad. Este compromiso va más allá de la simple caridad, es una dedicación a fomentar el bienestar general y a realizar inversiones que promuevan cambios sustanciales y duraderos. 3. Responsabilidad social. La responsabilidad social en un filántropo se refiere a su convicción profunda de que tiene el deber moral de contribuir al mejoramiento de la sociedad. Esta característica se manifiesta en un compromiso activo con causas sociales, ambientales y humanitarias. Los filántropos con alta responsabilidad social a menudo buscan influir positivamente en su comunidad y más allá, utilizando sus recursos y su influencia para fomentar cambios significativos y sostenibles. Esta motivación no solo define la forma en que actúan, sino que también es un componente clave de su identidad y valores personales, guiándolos hacia acciones que generan un impacto positivo y duradero en el mundo. 4. Optimismo. El optimismo en un filántropo se manifiesta como una creencia subyacente de que sus acciones y donaciones pueden generar un cambio significativo y positivo en el mundo. Esta característica psicológica es crucial para los filántropos, ya que alimenta su motivación y compromiso con causas a menudo desafiantes y de largo plazo. Un filántropo optimista ve más allá de los problemas inmediatos y se enfoca en las posibilidades de mejora futura, lo cual es esencial para mantener la dedicación y el esfuerzo continuo en el ámbito de la filantropía. Este enfoque esperanzador permite a los filántropos enfrentar las adversidades y los contratiempos que inevitablemente surgen al tratar de implementar soluciones a problemas complejos, y los inspira a seguir contribuyendo a pesar de los obstáculos. 5. Visión a largo plazo. La visión a largo plazo en un filántropo se refiere a su habilidad para enfocarse en impactos duraderos y sostenibles de sus acciones, más allá de las soluciones inmediatas. Este rasgo implica una planificación cuidadosa y un compromiso continuo con los proyectos que apoyan, buscando generar cambios positivos y significativos en la sociedad a lo largo del tiempo. Un filántropo con visión a largo plazo está dispuesto a invertir en iniciativas que quizás no ofrezcan gratificación instantánea, pero que prometen beneficios extensos y perdurables para las comunidades o causas que les importan. 6. Curiosidad. La curiosidad en un filántropo se refiere a su interés genuino y constante por aprender más sobre los diferentes aspectos de las problemáticas sociales, culturales y ambientales. Esta característica lo impulsa a buscar información, comprender profundamente las causas que apoya y explorar nuevas soluciones para los problemas. Un filántropo curioso no se conforma con las respuestas superficiales, se adentra en la raíz de los problemas y está siempre en la búsqueda de perspectivas y enfoques innovadores que puedan incrementar la eficacia de su ayuda. Esta curiosidad lo hace especialmente adaptativo y efectivo en su labor filantrópica, pues le permite estar siempre a la vanguardia en métodos y prácticas que maximizan el impacto positivo de su contribución. 7. Capacidad para establecer relaciones. Esta característica implica un alto grado de inteligencia emocional, que permite al filántropo comprender y responder adecuadamente a los estados emocionales y necesidades de los demás. Incluye también habilidades de comunicación efectiva, permitiendo transmitir ideas y escuchar activamente, lo cual es esencial para construir relaciones basadas en el respeto y la confianza mutua. Además, esta capacidad se sustenta en un sentido de empatía profundo, ayudando al filántropo a conectarse emocionalmente con las personas y a entender mejor sus situaciones y motivaciones. 8. Estratégico. Un filántropo estratégico se caracteriza por su enfoque meticuloso y planificado hacia la filantropía. Esta persona no solo busca hacer el bien, sino que lo hace con una visión clara de los resultados deseados y las formas más eficaces de alcanzarlos. Evalúa cuidadosamente dónde y cómo invertir recursos para maximizar el impacto positivo. Además, establece objetivos específicos y medibles, y utiliza la evaluación continua para ajustar sus estrategias en respuesta a los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas. Este enfoque sistemático asegura que cada acción tomada es un paso deliberado hacia la consecución de metas a largo plazo, lo que resulta en una filantropía más efectiva y sostenible. 9. Visión de igualdad y justicia. Refleja un profundo sentido de empatía y una perspectiva ética arraigada en valores de equidad. Psicológicamente, un filántropo con esta visión tiende a ser muy consciente de las desigualdades sociales y se siente motivado por una fuerte necesidad de abordar y corregir estas injusticias. Esto incluye una habilidad para entender y sentir las experiencias de aquellos en situaciones desfavorecidas, lo que impulsa un compromiso emocional y cognitivo hacia la creación de oportunidades equitativas. Estos filántropos suelen mostrar una gran tolerancia a la diversidad y una apertura a aprender de las experiencias de otros, caracterizándose por su disposición a cuestionar y desafiar las normas y estructuras existentes que perpetúan la desigualdad. Además, suelen poseer una resiliencia psicológica notable, que les permite enfrentar y manejar las frustraciones y desafíos que implica el trabajo en áreas cargadas de conflictos y necesidades profundas. 10. Pragmatismo. El pragmatismo en un filántropo se refiere a su tendencia a adoptar un enfoque práctico y orientado a resultados en la filantropía, priorizando soluciones efectivas y realistas por encima de ideales teóricos o metas inalcanzables. Esta característica implica una evaluación continua de las estrategias y técnicas utilizadas para asegurarse de que sean las más adecuadas para lograr el impacto deseado. Los filántropos pragmáticos son adeptos a ajustar sus planes basándose en la retroalimentación y los resultados obtenidos, lo que les permite responder de manera flexible a las necesidades cambiantes. En lugar de apegarse rígidamente a un conjunto de principios, buscan el camino más eficaz para alcanzar sus objetivos, incluso si esto significa realizar compromisos difíciles o revisar sus enfoques iniciales. Este pragmatismo no sólo maximiza la eficiencia de sus esfuerzos filantrópicos, sino que también garantiza que los recursos se utilicen de la manera más efectiva posible para generar un cambio positivo. 11. Discreción en la ayuda. La característica de discreción en la ayuda refleja la tendencia de algunos filántropos a ofrecer apoyo de manera reservada y sin buscar reconocimiento público. Esta cualidad subraya un enfoque genuino y altruista hacia la filantropía, donde el principal objetivo es beneficiar a la causa o a las personas en necesidad, en lugar de obtener atención personal o promoción. Los filántropos que valoran la discreción a menudo prefieren que sus contribuciones no sean ampliamente publicitadas, creyendo que esto puede ayudar a mantener la dignidad de los beneficiarios y evitar que la ayuda se convierta en un espectáculo mediático. Esta actitud también puede fomentar una mayor concentración en los resultados y un enfoque más puro en el impacto de su trabajo, sin las complicaciones que pueden surgir de la publicidad y el reconocimiento público. 12. Autonomía. Su capacidad para tomar decisiones independientes, guiadas por sus propios valores y principios, más que por presiones externas o expectativas populares. Esta característica les permite actuar con base en una evaluación personal profunda de las necesidades y las soluciones más efectivas, sin dejarse influenciar excesivamente por la opinión pública o las tendencias del momento. Un filántropo se enfoca en lo que cree que es correcto y beneficioso a largo plazo, lo que puede llevar a enfoques innovadores y no convencionales en sus esfuerzos por abordar problemas sociales. Esta independencia también fomenta un sentido de responsabilidad y compromiso genuino, al asegurarse de que sus acciones reflejen sus verdaderas intenciones y metas filantrópicas.